La ausencia de Rocío Jurado, un auténtico icono de la canción española, se acerca ya a las dos décadas. El legado de la chipionera universal sigue muy presente. Y es que 18 años se cumplen este sábado del fallecimiento de una de las más grandes artistas que haya dado la provincia de Cádiz y España. Rocío Jurado se apagaba en un día como hoy la que estaba considerada por muchos la mejor voz femenina de cuantas haya dado este país. La cantante chipionera universal tenía 62 años cuando falleció a causa de un cáncer de páncreas que marcó los últimos años de su vida. Pues bien, hoy sábado día uno la familia del artista se ha reunido en Chipiona, un año más para honrarla en su lugar preferido. Un encuentro en el que se han notado muchas ausencias. Gloria Moedano, José Antonio Rodríguez, José Ortega Cano, Amador Moedano, Aniceto y Mari Carmen Ortega o el joven David Flores, los rostros mediáticos de la familia de la más grande, siguen unidos en un día de lo más especial para todos ellos. Pues bien, a pesar de que los incondicionales no han faltado a esta cita para todos los chipioneros, sí que ha llamado la atención la ausencia de Rosa Benito, Rocío Flores, que se encuentra de viaje en Bali o de Gloria Camila. Pero Ortega Cano, un año más, no ha podido reprimir sus lágrimas y su tristeza al contemplar el mausoleo de su mujer, Rocío Jurado, la más grande. Pues bien, aquí podemos verle en la tienda que hay justo enfrente del cementerio de souvenirs, de flores, haciéndose fotos con toda la gente que estaba allí esperando como cada año y él amablemente se hacía fotografías con todo el mundo. Pues bien, aquí podemos verle a su llegada al cementerio, iba delante de él su hermano Aniceto, su mano derecha y ya dentro se encontraba el resto de la familia. Gracias. 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 Bien, pues como podemos ver ya está delante del mausoleo de su esposa, de Rocío Jurado y la verdad es que no puede estar más bonito, más repleto de flor blanca que eran las flores que a ella más le gustaban. Pues bien, como he comentado antes, un aniversario triste marcado por muchas ausencias, pero bueno, como siempre la ausencia más sonada y que ella parece ser que no le da importancia es la de su hija Rocío Carrasco. Aquí os dejo sus palabras y el porqué no necesita estar tal día como hoy, celebrando este aniversario con toda su familia. Ha pasado mucho tiempo, pero seguro que tú lo tienes... No, ha pasado 18 años, pero para mí es como si fuese el primer día. Que duda cabe que desde otro plano y con otro tipo de... que me afecta de otra forma. El musical también me sirvió para poder hacer una terapia de choque, como yo digo, de no poder verla, de no poder escucharla, a tener que preparar el espectáculo, pues al final te tienes que meter y tienes que hacerlo. Entonces eso te ayuda también a asumir un duelo y una situación a la que yo no me quería enfrentar, que era a su ausencia. Pero hoy en día, pues hoy lo vivo con mucha más tranquilidad. La recuerdo todos los días. No me hace falta que sea día 1 de junio, ni para acordarme de ella, ni para hacerle homenajes... Bien, pues ya la habéis podido escuchar todas vosotras. No sé qué os parece todo esto. La verdad es que me gustaría leeros en la cajita de comentarios qué pensáis, qué opináis de la forma de actuar de Rocío Carrasco ante, por ejemplo, el aniversario de su madre no acudir ningún año. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y nos veremos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Gracias!